hola en la cocina con ernesto te voy a mostrar cómo preparar esta deliciosa sopa oriental con pak choi muy deliciosa riquísima para esta temporada de invierno y que te va a encantar en la cocina con ernesto vamos a hacer sopa de pak choi con consomé de pollo fácil y rápido y económico vamos y estos serían los ingredientes y aquí tenemos el protagonista que es el pak choi y es una cola asiática que se utiliza en muchas recetas del medio oriente es muy deliciosa muy rica nutritiva y saludable recomendable 100% y aquí tengo pechuga chicken breast pechuga de pollo con tu y hueso con tu y caldo todito todo y aquí tengo la cebolla cambray que la vamos a necesitar son dos apio y aquí tengo zanahoria carrots son dos también y vamos a ocupar una squash una calabacita aquí tengo el ginger que es el rots y aquí tengo lo que viene siendo tres setas tres hongos una cabeza de ajo completa completita así como la ves y media cebolla de la que tengas no importa pimienta sal y consomé en polvo para darle más agarre a este delicioso caldo y la pimienta aquí tengo lo que viene siendo el cilantro que es lo que te cabe en la mano un bunch esta es menta que va a resaltar el sabor y el epazote que ya es de mi cosecha para darle ese sabor y ese agarre claro que hay que modificar y aquí tengo en esta olla express para hacerlo más rápido que se va a tardar 15 minutos vamos a extraer lo que es el brote lo que es el jugo y vamos a depositar alrededor de dos litros de agua sin que llegue a pasar la línea que te marca todo el tiempo las ollas express que tiene una señal que ahí está mira ahí donde estoy señalando ahí está esa señal que no debe de pasar de agua sino ocurrirían accidentes entonces depositaremos la sal el ajo entero la cebolla el ginger el epazote la menta el cilantro parece que estoy dando la lotería no y aquí el apio y esto lo vamos a llevar a hervir a la estufa en 15 minutos va a empezar a hervir o menos dependiendo el temperatura que le pongas al momento de llevarlo a la estufa y en el primer hervor en el primer ahí la apagamos ahora vamos a picar lo que son los vegetales aquí tengo la calabacita la squash y vamos a sacar unos cuadros no muy pequeños pero tampoco muy grandes que no se note grotesco porque tienden a desmoronarse una vez que el caldo hierva porque esta sopa se prepara al momento instante y muy rica y fácil de hacer lo más importante suscríbete a mi canal aquí en la cocina con Ernesto y acciona la campanita para ver las notificaciones de los siguientes videos y la carrot la zanahoria vamos a picarla así en rodajas en slices algunas redondas algunas no o ya sería tu criterio como a ti te guste amigo amigo espero que te guste el video y me regales tu like le quitamos las raíces de las cebollas y la vamos a estar ocupando completamente toda todo previamente ya estuvo lavado y desinfectado y esta sopa es muy común en los restaurantes chinos para la temporada de invierno o a alguna persona enfermita de la casa le va a venir muy bien esta sopa de pak choy y el hongo lo partiríamos en tres pedazos o dependiendo del tamaño del hongo serían hasta cuatro no muy delgaditos porque queremos que se vea estéticamente al momento de tenerlo en la sopa y así mismo este tiene dos opciones una es la que estoy haciendo yo que es deshojarlo y dejar el centro la segunda sería completamente dejarlo así como viene toditito todo se cuece amigo amigo es un vegetal muy tierno muy sensible pero que te da un rico sabor y te hace sentir muy bien porque es muy saludable y le quitas las hojitas y le dejas el centro ya sería tu criterio tu opción yo en mi caso lo deshojo para que se vea más y mira esta se consume mucho en el sur de china a partir del siglo 5 se comercializó a todo el mundo y así fue como se conoce en todos los lugares asiáticos y pues aquí la tenemos en Estados Unidos y aquí está la olla que ya hirvió en el primer y ahí se apaga y ahí la vas a dejar a que solitita sola saque el aire que vas a esperar alrededor de 15 o 20 minutos y sola ya vas a esperar que saque el aire como estás viendo mira ya se vino por abajo el seguro rojo y ya podemos abrirla y ahí ya estuvo mira la pechuga quedó al delte soltó los sabores y de aquí rescataremos el ajo muy importante no lo vayas a tirar y también rescataremos lo que es la pechuga que quedó en su punto y aquí lo más lo que queremos es el puro caldo es puro brot y vamos a proseguir en esta siguiente sartén con el resto de la receta estamos aquí en la cocina con Ernesto y vamos a poner aquí alrededor de dos cucharadas de aceite ahí le puse como una puedes utilizar de preferencia aceite de oliva por lo saludable que es esta receta y primero pondremos las setas los hongos los mushrooms y ahí los revolveremos a fuego muy bajo sin que llegue a quemarse a tostarse posteriormente una vez que el mushroom el hongo se selló vamos a poner la cebolla las partes grandes las chiquitas las últimas de la vara las dejaré para el final para servirlo en la sopa y como ves las partes grandes y veo que está un poco sequito y le pongo más aceite por eso son alrededor de dos cucharadas de aceite de oliva y las cantidades te las dejaré al final en una fotografía montada y también debajo de la descripción de este video ahora el ajo lo vas a sostener y le vas a sacar todo el ajo y lo vas a añadir en la charola que se queme que suelte ese sabor eso mira eso le da el agarre a este caldo muy rico y nutritivo de pak choi en consomé de pollo y aquí mira vamos a sacar el consomé de pollo y lo vamos a añadir rápido una cosa tras otra no te vas a tardar mucho en hacer esta deliciosa sopa a los que son soperos les va a encantar y fue todo lo demás ya no nos sirve y así vamos a revolver y esperar el primer hervor en el primer hervor añadiríamos los ingredientes más suaves pero aquí voy a poner la zanahoria que es un poco tardada de cocerse aproximadamente un minuto y medio para que quede en punto al delte en hervido y eso es lo que quiero que no se me desbaraten los vegetales que se vean en el plato a la hora de comer aquí pongo la pimienta entera molida y revolvemos que se integren los sabores que se fusionen el consomé de pollo una cucharada y también lo revolvemos y espero que te guste el video y lo compartas con tus amigos y lo probamos de sal y ahí de adelante va a ser tu criterio si le vas a poner un poquito más de sal o no pero recuerda son dos litros de agua por una cucharada de sal y ahí vamos a poner la calabaza y los restos de la cebollita que sobraron pero estamos esperando un poquito que hierva pero ya viene a punto de hervir y es cuando se pone los demás ingredientes la calabaza es igual de blandita que el pacho de cocerse al momento al instante y mira que ricura mira que ricura y mira la pechuga quiero mostrarte la cocción como quedó super fina y lo que te digo cómprate una olla express pierdele el miedo y también te va a funcionar para otras recetas y platillos estamos aquí en la cocina con Ernesto y espero que te guste esta receta y acciones la campanita para los próximos videos que vienen a continuación y ya una vez que terminó de hervir es el momento de añadir el pak choi porque se cuece al momento y al instante y de ahí en adelante simplemente se va a apagar y con ese mismo calor el pak choi se va a cocinar es crocante es muy rico y la verdad que esta sopa está muy deliciosa estilo oriental y tratar de que lo cubra el consomé y en ese estante tú puedes ver las hojitas como ya están cocinadas así de rápido y así de fácil y muy sabroso espero que te haya gustado este video y lo compartas y pues nos veremos aquí en la cocina con Ernesto y aquí lo vamos a servir mira se pone pues bastante generoso jugo esta sopa está a base de puro jugo muy saludable no es grasosa al contrario es muy dietética para esos momentos de dieta y te llena te llena y te quita el hambre que es lo más importante y el frío sobre todo para esta temporada de invernal que viene fuerte y le ponemos unas piezas de pechuga de pollo de slices y le seguimos cubriendo con más caldo la ración de lo que te mostré alcanzó para alrededor de 5 platos generosos y este soy yo desde Houston Texas para ti en la cocina con Ernesto y nos estaremos viendo en una próxima intervención muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima adiós y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima